Estas escuchando a DJ Quiero Y nuevamente para todo el Perú Desde Iquitos Explosión Todo el mundo baila el ritmo de mi tierra Todo el mundo canta la música en mi selva Las guanquillas moverán sus cuerpitos algo más Invitándote a bailar, ellas no pueden parar Las guanquillas moverán sus cuerpitos algo más Invitándote a bailar, ellas no pueden parar Changanaco y bailarán, la pandilla danzarán Citaraco y cantarán, todo esto en mi selva Changanaco y bailarán, la pandilla danzarán Citaraco y cantarán, todo esto en mi selva ¡Esto es el ritmo de mi selva para todo el Perú! ¡Explosión! Todo aquí es ambiente, también alegría Carnavales, fiestas y algarabía Los guanquillos moverán sus cuerpitos algo más Invitándote a bailar, ellos no pueden parar Los guanquillos moverán sus cuerpitos algo más Invitándote a bailar, ellos no pueden parar Changanaco y bailarán, la pandilla danzarán Citaraco y cantarán, todo esto en mi selva Changanaco y bailarán, la pandilla danzarán Citaraco y cantarán, todo esto en mi selva 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 Changanaku y bailarán, la pandilla danzarán Si taracuy cantarán, todo esto en mi selva Changanaku y bailarán, la pandilla danzarán Si taracuy cantarán, todo esto en mi selva Conozco su cara, su pelo, sus ojos, su manera de andar Y sus gritos de loco, conozco su olor Y aunque tratean mis ojos, que escuchando a su voz Yo jamás me equivoco Conozco su casa, su cuarto, su cama Su peluche que duerme, pegado a su cara Conozco a su gente, mi amiga y su hermana Que me cuenta sus sueños, porque sueña en bocela Y es algo que me quema y en mi mente se me queda Su imagen grabar cada vez que le veo Ay, cada vez que le veo, no sé No sé, me quedo quieto, me lanzo hacia él Sigo soñando, me arriesgo a perder Y es que me gusta tanto, que no siempre estoy pensando, no sé Me quedo quieto, me quedo quieto, me lanzo hacia él Su color preferido, su color preferido Y su ropa es de marca Conozco el sonido, cada vez que alguien llama Y su fuerte silbido, en mi mente se clava Y es algo que me quema y en mi mente se me queda Su imagen grabar cada vez que le veo Ay, cada vez que le veo, no sé No sé, me quedo quieto, me lanzo hacia él Sigo soñando, me arriesgo a perder Y es que me gusta tanto, que no siempre estoy pensando No sé, me quedo quieto, me lanzo hacia él Sigo soñando, me arriesgo a perder Y es que me gusta tanto, que no siempre estoy pensando No sé ¡Siéntelo! 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 Esto es la que hacemos en este verano Nadie quede en casa a este verano Vamos a disfrutarlo, moviendo todo el cuerpo Vamos a gozarlo, moviendo cintura Saltando sin parar Y salta, y salta, y salta, y salta Siempre salta, y salta, y salta Saltando sin parar ¡Explosión! ¡Qué lindas papilas que tiene mi selva! ¡Qué lindas papilas que tiene mi selva! Con sangre caliente, dormindo en las velas Con sangre caliente, esto es la que hacemos en este verano Nadie quede en casa a este verano Vamos a disfrutarlo, moviendo todo el cuerpo Vamos a gozarlo, moviendo cintura Saltando sin parar Y salta, y salta, y salta, y salta Salta, y salta, y salta Saltando sin parar Y salta, y salta, y salta ¡Orgullo más ánimo! ¡Explosión! Hoy me pides el tiempo para este amor Hoy me pides el tiempo para pensar Pensar que en tus ojos puedo ver Que no me hagas, que no me hagas como ayer Porque sé que de nada sea igual Es una forma de desprender De alegría a mi querer Sé que este amor ha llegado a su final Y que ya no me va a tratar Y que de mí te olvidarás Punto final Este es un punto final No me trates de dañar Este es un punto final Punto final Este es un punto final Que de mí te olvidarás Y que de mí te olvidarás Punto final Este es un punto final Este es un punto final Este es un punto final Y que de mí te olvidarás Punto final Funto final Y que de mí te olvidarás ¡Arriba! 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 Años en tu corazón Hoy me pides un tiempo para este amor Hoy me pides un tiempo para pensar Que pensamos que es uno que lo ve Que no me amas, que no me amas como ayer Ya ves que amor hay ganado sin final Que ya no me importa si yo de mí olvidarás Ya ves que amor hay ganado sin final Que ya no me importa si yo de mí olvidarás Este es un potencia Yo me traje a sentar, este es un potencia Este es un potencia Si te muero volverás y que te invito olvidarás Punto final Perrillo Desde Iquitos Somos Explosión Explosión Te gusta más rato, te gusta Ayahuasca, te gusta bachado, te gusta recé Te gusta más rato, te gusta Ayahuasca, te gusta bachado, te gusta recé Llegas desde el oriente La canción de mi abuela, te gusta bachado, te gusta bachado, te gusta recé Vas a enloquecer, vas a enloquecer Tomando pasato, tomando ayahuasca, tomando bachado, tomando recé Música Desde Iquitos Somos Explosión 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 Música Te gusta más rato, te gusta Ayahuasca, te gusta bachado, te gusta recé Te gusta más rato, te gusta Ayahuasca, te gusta bachado, te gusta recé Llegas desde el oriente La canción de mi abuela De la selva a la cumbia Que me pone a gozar, que me pone a saltar Música Música Te gusta más rato, te gusta Ayahuasca, te gusta bachado, te gusta recé Llegas desde el oriente La canción de mi abuela De la selva a la cumbia Que me pone a gozar, que me pone a saltar Vas a enloquecer, vas a enloquecer Tomando masato, tomando ayahuasca, tomando bachado, tomando recé Vas a enloquecer, vas a enloquecer Tomando masato, tomando ayahuasca, tomando bachado, tomando recé Música Hace enloquecer, vas a enloquecer Tomando masato, tomando ayahuasca, tomando bachado, tomando recé Hace enloquecer, vas a enloquecer Tomando masato, tomando ayahuasca, tomando bachado, tomando recé Ayahuasca 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 Si te vas, si te vas, si te busco, te encontraré Una y otra vez Y si caes de nuevo, te levantaré Una y otra vez Si te vas, si te vas, si te busco, te encontraré Una y otra vez Y si caes de nuevo, te levantaré Una y otra vez Buscarte yo Y ya fuiste No me busques Ya no me llames Ya no me insistas Que ya es muy tarde No me busques Ya no me llames Ya no me insistas Que ya es muy tarde No, no me busques Ya no quiero tu amor Me mentiste Y nada te importó Tus promesas El viento las llevó Tu cariño Solo fue una ilusión Te burlaste de mi amor Mataste la pasión Ya no quiero verte No me busques No me llames Ya no me insistas Que ya es muy tarde No No me busques No me busques Ya no me llames Ya no me insistas Que ya es muy tarde No Será tu castigo El pensar en mí Será tu castigo El pensar en mí Porque mi amor Estará Estará Siempre en tu corazón Jamás Te perderé El amor Que hay en mí La pasión Que de ti Curará Curará Yo te amo Eres mi amor Eres mi vida Eres mi vida Pase lo que pase Estaré contigo amor Para siempre 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 El amor Que yo siento Por ti Nunca se acabará No Tú no 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 DJ Piero Vamos todos a danzar, vamos a parejar Que esta noche se amañeci danzando la bandón Que esta noche se amañeci danzando la bandón ¡Ey! ¡Exto, Dios! ¡Exto, Dios! ¡Exto, Dios! ¿Por qué me llevas? ¿Por qué me esperas? ¿Por qué me impiden? ¿Por qué me llevas? 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 ¡Vámonos! 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 Llamen vagabunda, borracha y loca, no me importa Estoy bebiendo por ese querer Que ha destrozado todo mi ser Y se ha curado de mi corazón No te llamó Si el día se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Si el día se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Si el día se fue Me abandonó Me abandonó Y destrozó Mi corazón Mi corazón Si el día se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Si el día se fue Me abandonó Me abandonó Y destrozó Mi corazón 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 Si el día se fue ¡Quiero!